Amigas, amigos, estoy aquí básicamente porque tenemos el primer fichaje y tiene pinta de que está en camino el otro pero para este vídeo vamos a analizar a lo que viene siendo un viejo conocido porque ya estuvo en el Betusta hace nada, hace año y medio, dos años creo que no me acordaba estuvo en el Betusta, se marchó porque pertenecía a Mallorca, se volvió a acceder a Ibiza no sé qué, no sé cuánto, bueno, al final, que viene en el Sabadell viene en el Sabadell uno de los mejores laterales en números de la categoría laterales izquierdos, que es una posición que bien hacía falta y si viene uno de los mejores laterales de la categoría a una posición que bien hace falta enhorabuena, Rubén Reyes, has empezado bien Pierre Cognut, bienvenido de nuevo al Real Oviedo bien, 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 vale para este vídeo me voy a ayudar de dos informaciones que os dejaré en la descripción los enlaces de los tweets correspondientes para que veáis más estadísticas y demás cositas pero bueno, yo creo que hablando de Pierre Cognut Pierre Cognut, vale, no creo que sea un desconocido estuvo aquí en el Betusta, pasó por muchos equipos ya digo que los últimos años, pues, Ibiza estaba en propiedad de Mallorca Sabadell, etc, etc, ¿no? entonces, al final, ¿quién es Pierre Cognut? ¿cómo podemos conocer a Pierre Cognut? ¿qué conocemos de Pierre? pues bien, que es un lateral bastante ofensivo, digámoslo así se ha buscado un nuevo Mosa, por así decirlo Mosa, cuando vino al Real Oviedo, era de los mejores laterales atacando de la categoría y Pierre Cognut no se queda atrás no se queda atrás, es, de hecho, en lo que más destaca que defiende bien también, vale, sí, defiende bien defiende bien, defiende bien, ¿no? pero se ha buscado un lateral ofensivo veremos si se busca un lateral ofensivo para la parte derecha también que hace falta, con la posible salida de Juan Juanito si no, casi segura bien, pues, Pierre Cognut salió de la cantera de Montpellier ¿vale? de Francia después vino a España al Mallorca, ¿vale? al Club Deportivo Mallorca lo empezaron a ceder también estuvo en el Lienense en Mallorca, el Oviedo de Tusta, después Ibiza, etc, etc unos cuantos equipos en definitiva unos cuantos equipos entonces esa es un poco la trayectoria de Pierre Cognut que salió de la cantera de Montpellier vino a España en Mallorca, acabó saliendo en el Real Oviedo después salió Ibiza, un poquito así en general, ¿no? porque ya te digo que no tiene mucha trayectoria porque es joven es bastante joven de hecho, para que lo sepáis Pierre Cognut tiene 24 añinos viene en propiedad y dos años cosa que me parece bien creando valor como diría Rubén Reyes y bueno, a ver si establecemos una media una nota media con todo el lateral izquierdo de la categoría ha habido un chaval llamado Samuel Osorio que ha hecho un gran trabajo y que os dejo debajo del tuit ¿vale? que sepáis que Pierre Cognut tiene de media un 7,3 de media de valoración al igual que Sainz ¿vale? que Sainz es el lateral del Logroñez no, iba a decir de la Logroñez por algún motivo no, del Logroñez ¿vale? después, os puede sorprender o no pero Javier Hernández nuestro amado, deseado Javier Hernández tiene menos valoración que Pierre Cognut entonces estamos fichando a un lateral joven un lateral que está subiendo su valoración de mercado bastante gorda digámoslo así entonces es un poco todo lo que defendió Rubén Reyes en su presentación gente joven que cree valor y en propiedad sobre todo tema importante depender de cedido solamente para retoques puntuales y en ataque ¿qué es lo que más destaca? pues bien en ataque en los pases definitivos ya veis que bueno hemos publicado en Radio Raw un tuit con ayuda de otro compañero que no me acuerdo bien la cuenta de Twitter perdón amigo pero le hemos mencionado en Radio Raw en Twitter ¿vale? y es que Pierre Cognut destaca en asistencias ¿vale? sobre todo en asistencias en pases clave pases clave muy importante este término para un lateral que llega en profundidad sobre todo bien ¿y por qué digo de pases claves? porque Pierre Cognut ¿vale? tiene 6 asistencias esta temporada también digo que tiene 11 amarillas que no supera a Edgar ni de coña por ejemplo por poner un ejemplo de muchas amarillas y 2 rojas entonces eso sí que es una faceta que tiene que mejorar bastante el hecho de las amarillas incluso de las rojas porque 2 rojas en una temporada es considerable es considerable dejémoslo ahí ¿no? pero ya tengo que lo que más destaca serás intercepciones en adelantarse en defensa por lo menos que no lo he nombrado antes pero bueno para que lo sepáis intercepciones y cortes básicamente ¿no? y luego en ataque en los pases en los centros y las asistencias ya veis 6 asistencias está bastante bien bastante bien pero dicho hay que corregir el hecho de 11 amarillas y 2 rojas eso hay que corregirlo así que pues bueno como veis Pierre Cognut es un viejo conocido que estuvo en el Betusta que jugó considerablemente bien que fue muy titular en el Sabadell fue titularísimo digamoslo así de lo mejor laterales de segunda división muy de perfil ofensivo y yo creo que es una muy buena incorporación para ser la primera para mí bajo mi punto de vista es una muy buena incorporación veremos cuáles son las siguientes pero la verdad que este fichaje sonó bien poco bien poco después el fichaje de Mateus que ya lo hablaremos en su momento si ficha finalmente pues renovido ¿vale? veremos qué sucede veremos qué sucede ¿no? lo analizaremos tranquilamente además y nada amigos muchas gracias por estar aquí en este vídeo conociendo a Pierre Cognut muchas gracias de corazón os lo agradezco ¿vale? ya sabes si te gusta estos vídeos suscríbete activar la campana para que te vayas cuando subo vídeos y dejarte un pedazo de like si te ha molado ¿vale? perfecto y si has llegado hasta aquí genial ¿vale? genial muchas gracias así que nada amigos muchas gracias por estar aquí yo no tengo nada más que decir como siempre hasta luego pum ya lo vieron no hay tregua no hay tregua no hay tregua no hay tregua Gracias por ver el video.